¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Sáquelo, baila! ¡Baila, baila negra! ¡Ay, mueve la cintura! ¡Baila, baila negra! ¡Ay, mueve la cintura! ¡Fuebe ya, mueve la cintura! ¡Fuebe ya! ¡Fuebe ya! ¡Baila, baila negra! ¡Fuebe ya, baila negra! ¡Fuebe ya, baila! ¡Baila, baila negra! ¡Ay, mueve la cintura! ¡Baila, baila negra! ¡Ay, mueve la cintura! ¡Vuelve ya! 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 ¡Vuelve ya!